Sí, la verdad que contentos, pudimos incorporar una máquina que se había comprado, la verdad que antes de la cuarentena, ¿no? Pasa que, bueno, con todas estas imposibilidades de tránsito y de entrega, digamos, se había pospuesto la misma, pero bueno, realmente llegó y estamos contentos porque es una herramienta de trabajo diario, ¿no? Bien, comentanos un poquito, pudimos ver las imágenes en redes sociales, ya comenzaron a compartirse, mucha gente contenta con esto, ¿no? Porque sin lugar a dudas es la ampliación de todo lo que tiene que ver con maquinaria, implica también el ir ayornándose día a día, ¿no? Sí, mejor en el servicio también, o sea, a ver, es una máquina para que ustedes se den una idea de aproximadamente 45 mil dólares, digamos, que hemos comprado algo muy importante, con recursos propios, ¿no? Hemos tenido un financiamiento a, bueno, entrega y 11 meses más, así que se va a pagar bien tranquilamente dentro de la gestión nuestra, para que sepan que no hay ningún compromiso a largo plazo, pero bueno, la verdad que contentos porque, bueno, son maquinarias caras, ¿no? Que son necesarias y las que teníamos por ahí se van desgastando también y no damos abasto en brindar el servicio, ¿no? Así que contentos porque esto redunda en beneficio para la gente, bueno, y es equipamiento que sumamos a la municipalidad, por supuesto. Sin lugar a dudas, ¿no? Como decíamos, esto tiene que ver con una apuesta que se ha hecho desde el comienzo de tu gestión, de tu primera gestión ya, tiene que ver con la obra pública, con el trabajo y mantenimiento de todos los espacios que compartimos en común, ¿no? Seguro, seguro, sí. A ver, nosotros encaramos mucho la obra pública, pero bueno, muchas veces en equipamiento hemos comprado muchas cosas, una moto guadaño, una perfiladora de suelo, muchísimas cosas, pero digo, bueno, las maquinarias son siempre muy costosas y uno trata de equiparse siempre cuando puede porque sabe que después duran, la verdad, muchísimos años, por suerte. Pero bueno, son cosas costosas, uno intenta ir equipando, como te decía recién, lo máximo posible dentro de las posibilidades, por supuesto. Bien, nos decías que esta máquina había sido adquirida un tiempo antes de todo este aislamiento social, bueno, por cuestiones de público conocimiento no se había podido llegar a la entrega definitiva como ocurrió el pasado 2 de mayo. ¿Hay prevista algún otro tipo de compras de nuevas máquinas, algún tipo de proyecto? ¿Cómo se van manejando en el día a día teniendo en cuenta esto, ¿no? Esta etapa de aislamiento social. Sí, nosotros vamos por el orden de las necesidades, digamos, en un momento adquirimos el compactador de residuos, después fue la barredora, que es mucho dinero la barredora. Después adquirimos esta pala y seguramente alguna otra maquina de más nos va a hacer falta. Aquí intentamos siempre, aquí el compactador obviamente ya está pago hace rato, hace años, lo mismo la barredora. Esto, bueno, queremos terminar de pagarla para poder continuar con otra cosa más. Siempre hace falta ir renovando maquinaria y cosas en Amuni, pero seguramente podremos hacerlo después con posterioridad alguna otra cosa más. Hoy vamos a evaluar también la situación, como digamos que esto se compró, no lo aclaré, pero se compró acá en el pueblo a Ferretería Don Raúl, digamos que es el único proveedor de esas maquinarias de gran porte, ¿no? Y la verdad que la idea es seguir comprando. Hoy queremos evaluar cómo va a andar el país también, porque sabemos que, bueno, si esto, sabemos no, nos está impactando directamente ya. Menos recaudación, menos coparticipación, mayor dificultad para abonar sueldo, si bien hasta ahora lo hemos podido hacer siempre en tiempo y forma, pero bueno, queremos ver un poquitito qué se va a dar, porque estamos viendo que va a haber una crisis mundial, ¿no es cierto? Dentro de lo cual Argentina, conforme a su situación, lo va a sufrir, como todo país que a lo mejor no tiene muy ordenadas las cosas, digamos, lo va a sufrir más que otros que vienen mucho más encaminados, digamos, países del primer mundo. Pero bueno, nos va a afectar a todos y esto va a afectar también la posibilidad de compra y de hacer frente a las obligaciones, y nosotros en eso tratamos de ser muy serios y que cuando nos comprometemos a algo se pueda cumplir, por supuesto, ¿no?